¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Me estás jodiendo! ¿Ya tiene la televisión? ¿Pero qué te parece si la pelea del milenio? La última del milenio. ¿Vos sabés lo que es eso? Va a estar todo así, atento para... Pero por supuesto, querido. Ahora te digo una cosita. No va a haber preliminar. Hacemos la pelea única. Es decir, llevar a Garmendia, el evento principal. ¿Me entendés? Yo estoy esperando la revancha, no sabe cómo. Le quiero ganar. Le quiero recuperar el título. Aparte, para mí es muy importante, don Tito. Porque yo voy a ser el último campeón sudamericano del siglo XX. Y el primero del siglo XXI. ¿Me entiendes? Para no te agrandees, querido. Tampoco ojo con Guevara. Se viene entrenando como loco. No tiene problemas en la vista. No es un rival fácil, papá. Ojo, ¿eh? Sí, bueno, arriba del rin es fácil. Para mí es fácil. Lo que pasa es que, bueno, abajo es el tema. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Cati. Cati se encariñó con Guevara. ¿Usted lo entiende? Cati se encariñó con Guevara y, bueno, y el turro este me la está poniendo en contra. ¿Entiendes cómo es? Un arrastre tiene con la mina. Y la última es la peor de todas. Que Cati quiere ir al cine con Guevara. ¿Y? ¿Y cómo qué? Es mucha responsabilidad, don Tito. ¿Qué me están diciendo, querido? Tu hija está más protegida que en la caja de seguridad de un banco con Guevarita. Por favor. Que no nos falte el trabajo ni las ganas de soñar. Que el sueño traiga trabajo y el trabajo dignidad. El futuro que no viene, el pasado que se fue, lo que queda es el presente para poder estar bien. El futuro que no viene, el pasado que se fue, lo que queda es el presente para poder estar bien. ¿Qué? ¡Ah! Hola, Cé. ¿Qué se le gustan a vos? ¿No hablaste con el médico? Eh, pasa que me estoy preparando porque voy a ir a ver unas inmobiliarias. ¿Tara? Valentina aceptó vivir conmigo. Me está jodiendo. Yo tampoco lo podía creer, pero se me dio. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno, Cati! Sí, quiero conseguir departamento ya, ya, ya. ¿Y cómo vas a hacer con la guita? Yo tengo algo de guita. Y él también. Seguramente que para irse a vivir con ella la tenía, pero bueno. Ay, bueno, ¿pero qué querés? Ahora vos estás con él. ¡No te jodás! ¿Te imaginas la cara? La cara de ella cuando sentís. Ay, no, va a pasar de rubia, lechosa, a pelirroja, insulsa, pecosa, fea. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Cati? ¿Qué te pasa? Tengo que ir al baño. ¿Carny, estás bien? Gracias, Adrián. Me enteré de lo de tu novia. O sea, cualquier cosa, no sé, chiflame, ¿sabés? ¿Y si sabe algo de Ramón? Nada, que... que siga escapando. Debe andar, no sé. Ve, vos en eso realmente estuviste bien, porque... o sea, no te podés seguir escapando de la cana, así como una rata. La verdad, la verdad me pone contento que hayas vuelto. Y lo que pasa es que... si no volvía, me moría, ¿entendés? O sea, cómo estaba, boludo. Había de todo, había de todo. De todo, ¿entendés? Pero, loco, yo le... le vi la muerte en los ojos a la mina, loco. Igual... igual soy un cagón, ¿entendés? Porque la... la dejé sola. No, ¿qué cagón? No, vos no sos cagón, al contrario. Vos elegiste vivir, y... y hay que tener huevo para eso, ¿me entendés? Aparte... o sea, tu novia... estaba enferma. O sea, y ella no se quería curar. Yo... estuve pensando un montón en... en empezar a hacer algo, por... por mi viaja más que nada, ¿entendés? ella se lo merece, porque... mirá, la verdad es... joya que pienses así, ¿ves? Porque quiere decir que... que te están limpiando, ¿me entendés? Carly, ¿qué pasa? Me estaba llena de sangre, es un asco esto, te pidas. Escuchame, ¿querés que llame un médico? Sí, llamé al médico, por favor. Está el número del teléfono. Bueno, estuvimos reunidos con el director de la clínica, estuvimos viendo los informes sobre Fede, y todos confirman mi evaluación, Clara. Está mucho mejor. Ay... Gracias a Dios. Por fin una buena. Por fin, de veras. Mire, la verdad que... parece una contradicción. Pero, evidentemente, esta experiencia que él vivió con la muerte de Nati... le ha servido mucho. Bueno, por eso coincidíamos con el director en que... está preparado ya para mudarse... a una granja de rehabilitación. Ah, ¿y eso le va a venir bien? Seguro, ahí va a ser... trabajos comunitarios con otros chicos y chicas que están... curándose como él. Es un... es un ambiente muy cálido, muy solidario, en contacto con la naturaleza. No sabes, Mirela... Perdón, si lo interrumpí. La alegría que me da escuchar que me diga todo esto. Me imagino. Me imagino. Me imagino. Me imagino. Mire, en la granja vamos a... a resolverlo así. En unos días le van a dar el alta a otro muchacho. Así que él tendrá que esperar un poquito para mudarse. Entonces yo voy a autorizar su salida... para que vuelva a su casa mientras tanto. ¿Qué le parece? No. ¿En serio? No, no puedo creer. Ay, qué alegría, por el amor de Dios. Lo voy a tener conmigo acá. Así es. Y probablemente el permiso se extienda hasta Navidad. ¡No! Estoy soñando. No, no estoy soñando. No, no, no. Está despierta. Una sola cosa sí voy a pedirle. Muy especialmente. Dígame. Que en cuanto Fede llegue a casa... le comunique de inmediato su compromiso con Guevara. Es muy importante que lo sepa por usted. Y que no se entiere por otro lado. ¿Son esos que están ahí? Sí, sí, son esos. Son esos. Dale, bajate. ¿Eh? Que te bajé. No, no, no. Son muchos. Si fueran tres buenos, pero a mí que son muchos. Arrugante y cagón. Vamos a club, vamos a club. ¿Qué club ni club? ¿Quieres ver el show de Guevara? El show de Guevara. Llévate el suéter. ¿Qué hombre? ¿De qué habla la mariquita? ¿Eh? ¿De corte y corfeción? ¿Manga de trolazo? ¿Qué te pasa, Cabeza Tuerca? ¿Algún problema? Que se te adelantó el carnaval. Me te rías tanto que se te va a escapar a la ventadora postiza, Gil. Devolvete lo que es mío. Da, 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 da. Pará, 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 porque me parece que este es Hido Guevara, che. El campeón argentino, ¿no? Te quedaste, chico. Campeón ciudadamericano, manganá. ¡Oh! Y ahora sí que me cago de miedo. Mirá cómo tiemblo. No se viene a cagarte de mío, dale. Devolvete lo que es mío. Da, 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 da. ¿Pero qué te voy a devolver? ¿Qué te voy a devolver? ¿Qué escuchás? ¿Qué sos, boceador, vos? ¿O estás y voy? ¡Porro! No querés que te cague a trompada grosso, ¿eh? ¿Ah, sí? La gana que tenés vos que seate así vos, pero no me gusta la carne de chancho. Ni con vos ni con los cinco mariquitas tuyas que tenés atrás. Dale, vamos. Devolvete lo que es mío o lo que hago a trompada todos juntos. El futuro que no viene El pasado que se fue Lo que queda es el presente No, 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 no ¡Gracias!